Trata impasible Trata impasible Trata impasible Trata impasible Trata impasible Trata imp Trata impasible Trata impasible Te echaré a los cuervos. ¡Basta de chachara! ¡Precio especial! ¡Sólo para ti, cariño! Sabia elección. Guardamos los demonios. ¿Nuevas órdenes? ¿No? ¿No? No. 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 ¿Qué tal es corto a tus hombres? Enséñame el dinero, o lárgate. Sí, improviso. ¿Quieres oler mi hacha? ¿Qué tal es corto a tus hombres? ¿Qué tal es corto a tus hombres? ¡Bien, no te pierdas más! ¿Qué tal es corto a tus hombres? ¡Tienes que corto a tus hombres! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí te vas a bajar! ¡No hay que perder la vida! ¡No hay que perder! ¡No hay que perder! ¡No hay que perder! ¡No hay que perder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!